Música Bueno gente, hoy al fin puedo traerles un video que tanto tiempo llevo esperando que es el set completo para todos los tipos de armadura, o sea tela, cuero, malla y obviamente placas para la nueva banda que nos va a llegar el parche 8.1, la batalla por Dazar Alor o quizás Aseo Zuldazar, aún el nombre no está confirmado pero probablemente termine siendo en la batalla por Dazar Alor pero bueno entonces, está muy épico el set la verdad, como les digo llevo tiempo ya queriendo mostrárselos a ustedes ya que nunca estuvo completo, siempre faltaba más que nada el de placas, ya no teníamos nada menos que los íconos y un poco aburrido hacer un video hablando de los sets y que falte un cuarto entero así que ahora finalmente lo puedo hacer y prepárense porque están muy muy geniales la verdad o sea cuando ustedes se quedó un poquito decepcionado con los sets de Uldir pues acá para nada van a estar muy felices o por lo menos eso creo yo así que comencemos como ha sido siempre en la historia de la humanidad con lo que es la tela acá lo pueden ver la verdad y está bastante bueno, o sea es un set claramente para brujo pero aún así un mago y un sacerdote sobre todo sombras lo podría ocupar y le podría quedar súper bien la verdad me gusta mucho que es la temática que tienen todos los sets que se dan cuenta que es un poco el tema de Wonsamdi, como ven hay pues calaveras por todas partes, huesos del mismo color que son los de Wonsamdi, llevarte con este como color como azul claro brillando por todas partes en los ojos como ven hay como un aura de eso y eso es como la temática un poco de estos sets que como saben ahora en Battle for Azov en lugar de ser un set por clase son todas las clases comparten el mismo set dependiendo de pues cuál es tu tipo de armadura y este es el de tela, como ven que está muy bien, no sabemos cuál es cuál exactamente porque tenemos cuatro recolos diferentes, o sea acá está esta versión un poco más blanca esta es pues que ya parecía ser más muerta porque como ven no brillan los ojos lo cual es un toque interesante y luego esta última que es más azul con rojo como ven son todos el mismo set pero distintos colores perfectamente podría ser buscador de bandas, en normal, en heroico, cosas por el estilo ahí tenemos que ver cuál es cuál, no sé por qué pero este a mí me parece que va a terminar siendo el de buscador de bandas y luego tenemos obviamente la versión mítica que nunca puede faltar que wow la versión de tela, oh es buenísima, es realmente épica o sea son, son miren, es buenísimo el set de tela la verdad estoy enamorado de este set o sea todos los detalles, tiene calaveras por donde pueda o sea realmente no le caben más calaveras a este set tiene en las sombreras, tiene en la cintura, tiene en las piernas y después tiene huesos para los dedos, o sea donde quieras tiene huesos y está pero increíble el set esto claramente es la versión mítica, tenemos la versión también más blanca que también está muy buena la verdad, me gusta muchísimo este set supongo que lo de los ojos muertos será simplemente porque se van prendiendo y apagando a ratos ya como ven pues acá tenemos unos prendidos y otros apagados así que me imagino que iría como prendiendo y apagándose o si no pues serán variantes que ya veremos pero la verdad le da también un toque que sean pues muertos le da como un toque así como hola wonsandy de que es el loa de la muerte porque cuando no hay luz ni nada es porque literalmente es la muerte ya tenemos una versión un poco más oscura y luego la final que es un poco más azul más como colores un poco más vivos se podría decir un poco irónico pero bueno la verdad el set está buenísimo o sea esta como reja que tiene en la cabeza con huesos hecha el set de tela está pero de 10 pero si ustedes no son tela y quieren también un set muy vivo como este pues no se disilusionen ya que se le viene también muy bien al resto de los tipos de clases así que eso es un poquito para los que son tela luego tenemos lo que es el cuero que también está muy interesante o sea hay que pensar que este set lo ocupan monjes demon hunters pícaros y druidas y la verdad un druida cultirano con este set puede ser perfecto pero después es un poco como contraproducente para el resto pero aún así dejando de lado un poco lo que es el lore la verdad el set también está muy bueno me gusta un poco más el de tela en la versión no mítica pero aún así está bastante bueno la verdad sobre todo las sombreras me encanta que tenga tantos huesos por todas partes y pues estos zapatos que tiene que parecen un poco un disfraz casi porque tiene pues como los pies marcados de un esqueleto en un zapato lo cual es un poco raro parece un disfraz pero fuera de eso el set está muy bueno después tenemos acá los recolors como siempre como ven son los mismos recolors que en el de tela porque tenemos un rojo azul tenemos un blanco azul un poco luego la versión más oscura morada media verde se podría decir y luego esta un poco más naranja que también está interesante esta la verdad no me gusta mucho es un poco muy homogéneo el color la verdad pero por ejemplo esta me gusta mucho porque los huesos son como plateados casi no sé me gusta mucho porque resalta muy bien la verdad está muy bueno pero la versión mítica wow la versión mítica del cuero es increíble o sea es muy parecida pero tiene ese toque adicional de más huesos todavía y más pinchos todavía y aparte este aura azul que les cuento y también tienen los ojos acá en el casco que le da ese toque final que queda pero literalmente magnífico o sea solo miren ahí por ejemplo los zapatos pasaron de ser un simple disfraz a tener más pinchos imposible parece ser casi un set de la horda con la cantidad de pinchos que hay por todas partes y después acá los guantes se volvieron gigantes las sombreras ahora salen por los lados o sea la verdad estos sets estilo Bonsamdi me encantan y están súper súper buenos tendremos que ver que tanto calzan con la batalla por Dazzaralor ya como saben pues ahora la idea es que los sets vayan de la mano con la banda que fueron encontrados Uldir tiene pues un diseño estilo titán y este es todo un diseño estilo muerte y Bonsamdi así que pues claramente Bonsamdi tendrá un rol bastante importante en Dazzaralor así es donde tenemos que ver pero como ven pues el set de cuero también no queda nada mal ahora pues todos los que son hunters y chamanes de ahí afuera pues tengan cuidado ya que como saben los sets de maya sobre todo para los hunters de los chamanes mejor no incluirlos nunca han sido digamos muy lindos pero hay que ver si esta racha termina ahora con esta expansión o no ya que ahora no son sets solo para hunters sino que se comparten con los chamanes y los chamanes siempre han tenido pues sets bastante buenos es decir quizás ahora al compartirlos los hunters se salven un poquito este es el maya inicial y a mi honestamente me gusta pero como que le falta algo es un poco demasiado simple o sea compáralo con este set de tela o compáralo con este set de cuero y después el set de maya se queda un poco como no se me gustan mucho las sombreras y me encanta el casco que tenga como escondido un poco me recuerda mucho a bardoma la mazmorra el poco casco la verdad pero fuera de eso no se o sea estos patadores son un poco ridículos con huesos pegados con cinta de scotch en los costados y ahí todos huesos pegados a los pies es un poco random la verdad esa parte pero el resto lo que vendría a ser de la cintura para arriba esta bastante bueno la verdad acá como ven tenemos que tener el recolor este pareciera ser casi de la alianza porque es azul con dorado y blanco y este más de la horda pues es como rojo o sea la verdad esta bueno ahí el contraste me gustó después la versión morada que no faltaba y luego tenemos la versión naranja que también como ven pues siempre son los mismos recolores para todos yo creo que la verdad el naranjo es el que más me gusta porque es como una tonalidad de como rojo pero medio muriendo pues calza muy bien con el set de que está todo muerto la verdad así que la verdad me gusta un poquito ese y luego acá está la versión mítica que como ven salva bastante pero en mi opinión no lo suficiente ¿por qué? porque miren la cintura de este set para abajo ¿qué cambió? pues tiene dos huesos más en los costados y era el pantalón y los zapatos son exactamente los mismos la pechera es exactamente la misma cambia muy poco como pueden ver ahora mismo o sea la diferencia es mínima cosa que todavía no se alarmen porque puede ser que aún no esté listo el set ya que como esto es todo data mineado y no es 100% oficial perfectamente podría cambiar en el futuro pero siendo que ya están todos tan relativamente listos pues sería un poco uno puede confiar que así es como sea el producto final pero perfectamente podría cambiar todo lo que es acá para agregar más cosas más colores así no tienen por qué alarmarse pero si lo vemos como un set solo el set es muy bueno o sea me encantan los colores me encantan estas hombreras que tienen gigantes como de mamut casi pero no tan grandes como con los huesos ahí saliendo o sea me gusta mucho el set de por sí el problema es cuando lo comparas con por ejemplo este set o cuando comparas con por ejemplo este set que se queda tan atrás porque el de tela es excelente el de cuero también o sea solo miren tienes ahí el cuero mítico tela mítico y luego de golpe maya mítico que está bueno no me malentiendan pero no se compara básicamente y ahora llegamos pues a lo más nuevo que es el set de placas que ahí lo tienen la verdad que es un set súper raro pero muy interesante porque claramente es placas pero son placas de hueso pero es súper como loco no sé ver la hombrera esta que se ve como si estuviera hecho de placas de metal y tal y está hecho de hueso porque se nota perfectamente la textura no es al 100% perfecto ya que pues está hecho a mano o eso pareciera y la verdad me gusta mucho este set base para las placas está muy muy bueno sobre todo tiene rodilleras acá que también está bueno el detalle y después los guantes también me gustan mucho el detalle que tiene que es gigantesco acá y luego más chiquitito y queda como con esos como nudillos un poco me gusta mucho como quedó el de placas la verdad está bueno para comenzar ahí tenemos el recolor un poco más azul que no me gusta mucho la verdad me gusta mucho más este es un poco un color raro este no sé este como que me gusta más simplemente después una versión más oscura que está genial me gusta mucho este y este la verdad está buenísimo este como más oscuro para un DK por ejemplo podría quedar de 10 y luego pues acá está la versión morada como color café los huesos casi no sé a mí no me termina de convencer este recolor pero este y este primero están excelentes me gustan mucho pero la versión mítica wow o sea sí no cambia mucho claramente o sea como ven lo único que cambia es la cintura el casco y la hombrera no mucho más es parecido al de mayas pero por qué este salva y el de mayas no tanto porque mira esa hombrera es una calavera gigante de algún dinosaurio pero solo de un lado que le da un toque muy épico aparte que es enorme y luego pues el casco también me gusta mucho es como pues también de dinosaurio que queda muy bien así que sí al igual que el de mayas no cambia mucho podría cambiar más honestamente pero la verdad la versión normal como que ya está bastante avanzada de por sí o sea solo mira la cantidad de cosas que tiene todo acá abajo ya está como bastante avanzado en la parte de abajo de placa entonces también entiendo que no cambie tanto pero ojalá fuese un poco más épica en la parte de abajo porque por ejemplo una vez más el de cuero que es el mejor ejemplo se vuelve todo loco una vez se vuelve mítico pero la verdad esa hombrera está wow está genial o sea como te digo este set con un death knight con un troll sandalari warrior por ejemplo puede quedar pero épico y le queda corta esa palabra la verdad así que eso es un poco los sets que se nos vienen en la nueva banda el parche 8.1 la batalla aporta salalor o el aseo de suldazar ya tendrás que blizzard decir cuál es el nombre que más les gusta hacemos un rápido como los vemos todo de vuelta rapidito pues el de tela acá lo tenemos bastante lindo la verdad me gusta mucho y luego la versión mítica que está toda loca está demasiado loca esta versión luego tenemos el cuero que comienza muy bien la verdad promete un montón y luego pum no defrauda se vuelve muy muy legendario luego tenemos el de maya que la verdad no está nada mal la versión básica me gusta mucho la versión básica solo un poco ridículo el tema de los zapatos pero bueno se puede salvar aparte si es troll ni se ven y luego tenemos uy pasaba la versión mítica no me di cuenta y ahí tenemos la versión mítica como ven como les digo cambia muy muy poco o sea compara eso cambia muy poquito o sea las sombreras bajan los huesos bajan un poco de posición se les prenden las luces y se ponen un poco más de huesos con scotch en la cabeza y como que era ah y también acá en las sombreras por eso cambia muy poco el de maya honestamente ojalá le pongan un poco más de color al de maya y luego tenemos para terminar el de placas que está muy loco sobre todo esta versión normal y luego la versión mítica ya se pone toda loca que tampoco cambia mucho pero no lo necesita cambiar tanto la verdad quizás ojalá le agreguen una que otra cosita por ahí pero ya está muy épico de por sí así que nada gente básicamente todo el video por hoy la verdad tenía muchas ganas de conversar esto con ustedes ya que yo sé que les encanta ver los nuevos sets y tal de transmog y a mí también me encanta comentarlos con ustedes porque es súper divertido la verdad eso sí antes de terminar el video de hoy quería comentarles que gracias a ssdkey.com que han patrocinado el canal anteriormente estoy haciendo un sorteo de Battle for Asset para ustedes así es tengo dos códigos para lo que es todo América y dos para Europa para participar simplemente en mi Twitter ahí tengo un tweet publicado de cómo participar por ahí para dos de los cuadros códigos y luego en Discord lo mismo tengo ahí dos de los cuadros códigos siendo sorteados así que si les interesa ganarse un Battle for Asset completamente gratis y sin problema pues visiten una de las dos o ambas están todos los links como siempre en la descripción de este video y a ver si es que logran ganar algo pero bueno dicho eso he presentado este video como siempre si así gente le da me gusta activen la campanita que como saben YouTube a veces pues no notifica de los videos comentan ajo si les gustaron estos sets si es que están defraudados o si es que están súper épicos y hypeados por tener a su main ocupando ese nuevo set yo por lo menos lo estoy y lo puedo admitir también como siempre compartan este video con sus amigos suscríbanse a ver más videos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!